Para el mundo desde América Latina Rancagua Sur con todo su fervor Con sacrificio la fuerza genuina Valientes somos con gran corazón Cuando ganamos lo hacemos de la mano Y si perdemos se enfrenta por igual Con esperanza buscamos al destino En rojo y negro, emblema principal Rancagua Sur, club deportivo Con sangre en una que en cada latín El barrio clama en cada partido Con la victoria al tener el gol Rancagua Sur, club deportivo Con sangre en una que en cada latín El barrio clama en cada partido Con la victoria al tener el gol Jonathan Zamorano con pasión Por la vida en el corazón Impulsa el nombre para nuestro club Al mundo entero con su gratitud La selección del barrio popular Trabajadores de cualquier lugar Nace el 26 de enero En el año del 61 Rancagua Sur, club deportivo Con sangre en una que en cada latín El barrio clama en cada partido Con la victoria al tener el gol Rancagua Sur, club deportivo Con sangre en una que en cada latín El barrio clama en cada partido Con la victoria al tener el gol ¡Gol! ¡Gol!